El comediante aseguró que le estresa mucho dejarla o que viaje en el equipaje Eugenio Derbez reveló que siempre que tiene que viajar en avión Lo hace con un acompañante a la que le paga todos los gastos en primera clase Pues dejarla en su casa lo estresa La tengo con todos sus documentos Aparte la tengo registrada como servicio de apoyo emocional Porque a Ale le estresa muchísimo viajar en avión Y a mi me estresa dejarla o que venga abajo en el avión Y entonces me conflictúa Investigué, la convertí en perro de servicio y viaja en un asiento al lado mío Resulta que el comediante no deja en ningún momento a su mascota Una bulldog de nombre Fiona Que es parte de su familia y a la cual adora y la ha educado de tal manera Que se sabe comportar cuando lo acompaña a su trabajo, a alguna cita e incluso en el avión No hay vuelo en el que me baje del avión y todos los pasajeros me digan que bien portada es mi perra Y que incluso se porta mejor que cualquier adulto Y por supuesto que cualquier niño Ella se echa y se porta como una reina en todos lados Derbez se encuentra actualmente promocionando la película Mascotas 2 Que se estrenará el 9 de agosto en nuestro país Y por supuesto viajó a México con Fiona Quien tiene permiso para entrar y salir del país Tiene su pasaporte para entrar acá Que te lo pide la zagarpa Donde vienen todas sus vacunas Su registro de todo lo médico finalizó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!